defender nuestra seguridad y recordar que 10 años es prácticamente nada. Estamos hablando de 2009, hay personas que quieren cambiar el relato, como se ha dicho aquí, quieren cambiar la historia que ha vivido, esa dura historia de terrorismo que ha vivido nuestro país y no podemos permitirlo y hay que recordar el daño que ha hecho la banda terrorista y el daño que siguen haciendo los políticos, como bien ha llamado César, ese comando político de ETA, porque quieren perseguir esos fines políticos que tenía la banda terrorista, lo quieren seguir desde a través de las instituciones públicas, que es lo que están haciendo, negociando un nuevo estatuto para el País Vasco y a través de medidas como estamos viendo ahora en Navarra, porque por más que el PSOE quiera decir que existen esas discrepancias con Bildu, todos sabemos que dependen del voto de Bildu y van a depender de los votos de Bildu toda la legislatura que se va a empezar ahora en Navarra. Tenemos que decir además que habría que ver este pleno de Vitoria, porque esto de que se haya votado en bloque una subvención, prácticamente en todos los puntos que se llevan al pleno hay oportunidad de enmendarlos, hay oportunidad de presentar textos alternativos y que se voten esas enmiendas para tener un texto alternativo final. Habrá que ver cómo ha sido ese pleno, porque el PSOE está buscando una excusa, intentando quizás lavar su imagen cara a su electorado, diciendo que ellos no podían hacerlo porque se votaba todo en bloque. Señores, ¿se puede tirar todas las subvenciones de todas las organizaciones y volver a traer la propuesta al pleno sin las asociaciones que amparan los homenajes a los terroristas? Es fundamental que nuestro país acabe en esos homenajes, porque hay un pequeño grupo de fanáticos pro-terroristas que son los que amparan estos homenajes, pero hay millones y millones de españoles que en sus casas se les revuelven las tripas cuando ven o manajear a un terrorista, como estamos viendo en televisión en los últimos días. Hay que endurecer las leyes, es verdad que existen leyes actualmente, que no se está actuando todo lo duro que se debía.